En este caso, en la nación, tenemos un grupo de personas que se han consumado. No tienen nada, no tienen nada, no tienen nada. No tienen nada, no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada. No tienen nada, no tienen nada. No tienen nada. No tienen nada idea para el gobierno, el Estado. Oración es un impacto espiritual Impoperation haciendo lo crítico Si oído la happening령as Yo sé, soy popular Por ejemplo si no tienen éxito No pueden vivir El derecho a 1959 Cuando los逢os de la olan Siele sitten sospecha lo tratan No es esta persona la leyenda como estaba en la escala, a mi encarado, a mi encarado, ¿no? como esta una sidra de gubernador deouncear, a mi encarado, ¿cierto? ¿cierto? ¿dónde está a mi encarado, a mi encarado. ¿a quién es un encarado? ¿cara abajo en el escuro? ¿es que? ¿es ahora? a mí me provocó a mí me gusta la nación a ver leiría creepy leiría haber con o nathana i'm the libel y amén provocó a mí me lo han eso no 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 así que me explico en superación mi steel las las jonginas últimas la pena de drama de mil roupa y dan bien A esto se llama el baúan para el baúan. El baúan está díxando la tierra y la tierra, con él están llegando con el baúan. Están llenando todo el baúan. En la otra parte, que es la que la gente tiene en el baúan, entonces es la que la gente tiene.